¿Por qué ellos procedían de Egipto y de allí mamaron precisamente estos conceptos? Y Aarón, el hermano de Moisés, encargado de todo lo que sería el sacerdocio, pues decide juntar todas estas piezas y ¿qué hace? Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, ¿Mañana será fiesta? ¿Para quién? Para Jehová. Pero tú fíjate en lo que estás diciendo, porque... A ver, si el becerro imitaba al becerro, el becerro malo imitaba al becerro bueno, recordemos a Asera. ¿Vale? Asera, Astarte, Astarot, creo que también le llamaban, Asta. Recordad, Asta es cuerno. Si miráis a Asera en el diccionario, en la Strong, en la concordancia, veréis que la palabra B implica dos cuernos. O sea que, cuando se erigía un monumento a Asera, se estaba erigiendo un monumento al becerro, a Taurus. Por lo que me estás explicando aquí. Y cuando se ofrecía también a Moloc, aparte de simbolizarse por un búho, también era un toro. Y recordaréis en una de las primeras conferencias que hice en alguna iglesia, donde aparecían estas imágenes por un pastor que también presentaba a mi lado, y lo mostraba en una ilustración. En el norte del campamento estaba el estandarte del águila, en el sur estaba el del hombre, en el este estaba el león, pero en el oeste está el toro, que es la mano derecha de Cristo. Recordamos en la presentación de la Escuela Sabática, vimos, si poníamos la misma orientación, como vio Cristo y el santuario, vemos que la mano derecha es el lugar santísimo. Curioso que en la mano derecha tengamos al becerro también. Mirad cuántas implicaciones llega a tener. Cosas que hasta ahora, pues, ignorábamos bastante, ¿verdad? Y cómo va enlazando absolutamente todo. Y en los sacrificios. Claro. Pues, démonos cuenta, como Satanás siempre va plagiando las cosas divinas, y tanto los egipcios, con su apis famoso, como el resto de pueblos que estaban alrededor de Israel, hacían adoraciones precisamente a ese becerro. Recordemos que cuando mostramos las imágenes de Ron Wyatt en el monte Sinaí, el altar que se construyó, precisamente, ¿qué tenía en los laterales dibujado? El becerro. Por tanto, cuando vemos estos textos, nos estamos dando cuenta, una vez más, que se llega, precisamente, a configurar el papel de Satanás, incluso con el de Jehová. Porque miremos los dos últimos versículos que nos dice, Israel, estos son tus dioses, además en plural, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, a Ron edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Ron y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mirad cómo automáticamente mezclaban el culto divino con el culto satánico, utilizando las mismas simbologías. ¿No recuerda esto a ninguna denominación que se dice cristiana desde hace un montón de años? El catolicismo funciona exactamente así. ¿Empezáis a entender cuáles son las raíces del catolicismo? Hay unos investigadores, una familia de investigadores, que encontró unas inscripciones en lo que fue el altar, donde creen que estuvo el becerro. Y ahí hay muchos símbolos que son dioses. Por eso se cree que ellos creen que dijeron dioses, porque estaban inscritos en el propio becerro, en la base, los dioses también. Y fíjate cómo cuando hablan de Asera, yo estuve con Asera, en los textos, cuando hacen análisis de textos, los historiadores hablan, y los eruditos estos que empiezan a buscar, están dándole importancia a Asera. Porque dice que realmente lo que estaban haciendo los textos bíblicos era como esconder el papel de Asera. Que el feminismo dice que porque era mujer y no sé qué, bueno, toda la historia, ¿no? Pero que la unían siempre con Dios. O sea, Jehová y Asera era como si fueran juntos. O sea, lo que le interesa a Satanás era que se hable así, que se hable de que Asera y Jehová eran uno. Para que todos somos uno. El buen y el bien y el mal se... Sí, sí. O sea, es una auténtica locura, un disparate, pero realmente es como se quiso funcionar. Pues una vez sabido que el becerro también simbolizaba esa cosa tan satánica, y al mismo tiempo, por otro lado, era tan divino, su significado, vamos a ver otro texto, que aparece en Levítico 1, del 3 al 9. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Mirad, está hablando de holocausto vacuno. ¿Y qué es un becerro? ¿No es del género vacuno? Pero cuando se pone las manos sobre la cabeza del holocausto, dice que será aceptado para expiación suya. Ya vemos cómo hay algo que nos está diciendo que becerro y expiación va unido. Entonces, ¿degollará el becerro en la presencia de Jehová? ¿Cristo muere en la presencia de Jehová? ¿O no? ¿Cuando muere en la cruz? Aunque Jehová... Aunque Jehová gire su vista, indica que estaba delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor, sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Una vez más, nos damos cuenta de ese paralelismo entre el santuario y todo lo que implica este derrame de sangre. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Mirad algo interesante. Lo dividirá en sus piezas. Os matizo esto, porque vamos a tratar más adelante y seguramente, si Dios quiere, lo vamos a tratar este sábado por la mañana, en la predicación, cuando demos ya la primera parte de la fecha del retorno de Cristo. Y veréis qué implicación va a tener esto, haciendo una comparativa entre un personaje en concreto del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del tiempo del fin. Pero bien, todo eso en su momento. Mientras, sigamos aquí con el versículo 7 que nos dice, Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. ¿Os recuerda algo lo de la grosura? Orión. El mismo significado, gordo, y ya estuvimos hablando sobre esa grosura y el quemar, etcétera, etcétera. Sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar y lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿El sacrificio de Cristo fue grato a Jehová o no? Fue grato y perfecto, porque a través de su sacrificio ya no hacía falta hacer todos estos rituales. Pero fíjate la cabeza, ¿vale? El significado que tiene. Hacíamos hablado el otro día. Cabeza, rollo, cúspide, que decíamos que era el... el airpináculo también. Y la grosura, que representa la sangre de los impíos. Es el pecado. Cristo en el momento de la muerte era una cosa y contenía la otra para morir. Absorbió los pecados de toda la humanidad en el momento de la muerte. O sea que está describiendo la cruz. Totalmente. Por eso, cuando leemos el libro de Levítico, se nos puede hacer muy pesado, muy tedioso, porque es todo un ritual detrás de otro con una serie de cosas que normalmente no entendemos o se nos hacen, bueno, esto me lo salto porque no se entiende y por tanto no lo voy a comprender tampoco. Y era para los judíos y ya está. Y con esto nos estamos equivocando. porque todo esto lo que estaba mostrando era la salvación en Cristo con una serie de detalles como estamos viendo en estas últimas conferencias que a veces ni nos imaginábamos, ¿verdad? Y con todo lo que tiene que ver aún hasta el fin del tiempo. Y el orbrato de Jehová fue su complacencia, ¿no? Claro. O sea que todo cada vez nos parece en una dimensión que nos sobrepasa. Levítico 16 también nos dice en el versículo 3 Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Con el becerro para expiación. Estuvimos hablando del Yom Kippur el día de la expiación. Pues bien con un becerro para expiación. Y la expiación ¿quién la hacía? Verdaderamente se cumplió en Cristo. Y no sólo en la tierra sino después en el cielo. A partir de cuando es el día de la expiación en el cielo el 22 de octubre de 1844. Lo estuvimos tratando en las escuelas sabáticas y lo vamos a seguir tratando si no recuerdo mal va a ser en esta misma lección de escuela sabática este sábado por la mañana. Y ahora mirad también el texto de Hebreos ya dejamos el Antiguo Testamento vamos directamente al nuevo escrito por Pablo a los hebreos o sea a la gente judía que son los que entendían el lenguaje de todo el sistema ritual de los tabernáculos y de bueno del tabernáculo y de los templos. Versículos 11 y 12 nos dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención una vez más ya nos sitúa no ya en la tierra sino en el cielo el becerro y todo ¿para qué? pues para darnos la salvación a todos la eterna redención de cerro en la tierra de cerro en el cielo como siempre arriba abajo versículos del 23 al 28 fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero se refiere al de la tierra sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios o sea allí en el trono de Dios en Orión y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan vemos todo el proceso que apuntaba en el antiguo testamento la muerte de Cristo lo que todo eso simbolizaba como después se cumple en el cielo con Cristo mismo yendo hacia allá después de su resurrección pero no se corta todo aquí sino que todo lo relaciona en que después va a volver segunda vez dice pero sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan e to a Gracias.